Ya estamos de regreso, qué bueno que sigue nuestra compañía y bueno, más sorpresas este pasado domingo en La Voz la vio. Bueno, pues aquí le cuento un poquito de lo que pasó, por supuesto hubo interpretaciones fabulosas de los participantes, pero bueno, oigan, y se llevó a cabo la premiere de How to Train Your Dragon, The Hidden World. Bueno, ahí le voy a ir del otro lado del estudio con Chiqui Baby, que está muy bien acompañada, hasta que lápiz y papel, yo sé lo que le digo, ¿verdad? La verdad que sí, Eva, muchísimas gracias, y nos estamos preparando para que llegue el día del amor y la amistad, y ya sabe usted qué va a hacer, qué le parece por seguir aquí con nosotros, y en su asignación especial entre la fe y el sexo, Luis Treto nos explica bajo qué excusa la iglesia alberga a estos frailes que en algún momento fueron acusados de ambos sucesos. Hay escándalo, hablando de otros temas, mejor en la Ciudad de México, le cuento que hay un programa de educación ambiental que podría ser la solución a la crisis ecológica porque se producen 13 toneladas de residuos sólidos, imagínense nada más al día. Aquí le tenemos más detalles. Me encantan estas iniciativas, ¿no?, que de verdad hacen la diferencia de comunidad en comunidad. Así es, y que logren su cometido de motivarlo también a usted en poner su granito de arena, ¿no? Así es, pero bueno, quédense con nosotros porque tenemos tremendos invitados, tres shows están aquí.